¡Gracias! Sí, entonces vamos a ver qué chingados nos sale ¿Los dos primeros? Los dos primeros, así es Muchachos, si ustedes hicieron Este... Ah, espera, es que aparte se la grabé A la mitad de la cena de Navidad ¿Por qué no? Pero bueno, muchachos Yo no sé qué dijo, ¿dijo algo? No sé, no sé qué está pasando Pero voy a dejar ese sonido Voy a dejar ese sonido Para que la gente escuche lo que No me imagino Que estén contando algo así Super privado O sea, estabas en la cena con tu novia Y aún les hiciste somas Pues sí, es que había salido Su sobrino también juega Dijo, güey, ya está el banner Y yo, ah, no mames Por el momento todo mal Ok Sí, sí, o sea, no me sirve Pero la verdad es una mierda Sí, sí lo es Estás borracho Estás borracho Estás borracho Ya me cacharon, muchachos Muy bien Bueno, Rainbow Bueno, pues ¿Cómo les fue en Año Nuevo, muchachos? ¿Cómo les fue en este Summon Si es que le hicieron? Pues en el 3, ok Y ya, güey Y ya Ya, güey Te aseguro que va a salir en este CR No, ¿te cae? Minote, güey Ese güey es una maravilla Ya con eso, güey Ya, es un personaje Y lo combinas con Tapión Ya le hiciste ¿Por qué no le picas, güey? ¿Por qué no te apuras? Porque está Creo que está viendo a mi novia, güey No, bueno Pero bueno, muchachos Los picos, ¿no? Esperemos que Ah, no me sirve No me sirve Me sirve Marricón No está padre, ¿no? Marricón Este Te sirve más ese Mayimbu malo, güey De Rabbids Y Y Frost Y un rosa es que sí me sirve Ah, claro Porque Sí me sirve Es su segundo camino Claro Sí, sí, sí Entonces Pues esa fue la primera parte, muchachos Wow Sí Qué bueno que te salió, Rose Sí, la neta, sí De todos los que me pueden haber salido Me salió ese güey Qué bueno Pero pues esperemos que les haya gustado Mañana verán la segunda parte de este pedo ¿Hasta mañana? Hasta mañana Hasta mañana la verana Hasta mañana Sí, si les gustó Denle like Comentar Suscribirse Y compartir Por favor Así es Echenos la mano A seguir creciendo el canal Así es, muchachos Ya estamos en Casi 500 Estamos a 3 o 4 suscriptores de 500 ¿De 500? Sí, 500 Vamos a dar otro giveaway Para que no nos manden sus cosas Si les gustaría un giveaway Déjenle en los comentarios Pero de verdad O sea De verdad Que nos manden su información Para poderle mandar las cosas Chavos Así es Pero bueno muchachos Como siempre Ahora empiezas Adiós Adiós Adiós